Las autoridades efectúan capturas de personas que protagonizan peleas en los espacios públicos y también capturas de todos aquellos conductores que por manejar de una forma inadecuada han puesto en peligro la vida de muchos salvadoreños. Las autoridades han efectuado capturas de personas que han protagonizado peleas en espacio público o conducción peligrosa. Por eso, Carmen Esperanza Mejía González y María del Rosario Rodríguez, quienes fueron captadas en un video protagonizando una pelea en San Miguel, han sido capturadas por practicar este tipo de desórdenes. También fue capturado Rafael Díaz Velázquez, luego de ser denunciado en un video que circuló en redes sociales, amenazando con un machete a otro conductor en medio del tráfico. El hecho se registró en la carretera hacia el delirio y fue capturado en Metrópolis Curi y deberá responder por el delito de amenazas y resistencia. Al igual que Carlos Javier Salazar García, motorista del microbus que colisionó con siete vehículos debido a que viajaba a excesiva velocidad haciendo maniobras imprudentes. Fue capturado y será... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!